El Consejo Regional aprobó recursos para mejoramiento del alumbrado público de Maicolpue. Con esta inyección de recursos, el litoral de San Juan de la Costa, para el próximo verano, ofrecerá a sus mileres turistas de la región y del país, que prefieren sus playas, mayor seguridad y se pondrá a la altura de otros balnearios de la provincia de Osorno. Se trata de un proyecto para Maicolpue Río Sur por un monto de 80 millones, Maicolpue Central por otros 80 millones y Pucatrigüe por 56 millones, con los cuales se aumentará el número de luminarias en los respectivos sectores de cerca de 90 que hay en la actualidad a 360, lo que proyectará mayor capacidad lumínica a menor costo debido a su tecnología LED. En el caso de Maicolpue Central, además, el nuevo sistema de alumbrado público incorporará cableado subterráneo para no entorpecer el paisaje.